El hotel El árbol de sueños es un lugar de hospedaje ideal para el relax, una excelente atención personalizada y un ambiente tranquilo para quienes prefieren la exclusividad en un sitio pequeño. El hotel cuenta con ocho cómodas habitaciones en las que podrá hacer uso de caja fuerte, refrigeradora, secadora de pelo, DVD player, películas a solicitud y más. Entre los servicios adicionales que podrá solicitar están lavandería, telefonía y fax, fotocopiadora, clases de español, masajes, clases de baile y excursiones. Para comenzar su día como huésped disfrutará de un exquisito desayuno a la carta. Por la noche el área de comedor se transforma en un cómodo bar-restaurante, ideal para compartir con los demás huéspedes o si gusta, ver una película, leer, escuchar música o navegar en internet. También ofrecen servicio de cafetería en Café Cate, donde encontrará riquísimas opciones de café gourmet, sándwiches y postres a precios accesibles. Para mayor información de este hotel y otros servicios de alojamiento visite nuestra página web www.elsalvador.travel y descubra más sobre nuestro San Salvador impresionante. ¡Gracias!